Aquí está, para todas las suegras Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto, me contestaron Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar Que señores tiene su suegra, para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo Sí Pues ni más ni menos Han visto como mira una loca Sí Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta a pesar de gusta el box Es comunista, es espiritista Es media bruja y le gusta el rock ¡Ah, remachos! ¡Mejor cántala tú, Elber! Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar Que señores tiene su suegra, para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto como mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta pesas, le gusta el box Es comunista, es espiritista Es media bruja y le gusta el rock Yo les suplico a quien se la encuentre Que le toque la casualidad Tenga un sueño acariciado Que hoy les pido haga realidad ¡Ay, ay, ay! Que se quede con ella ¡Ay, ay, ay! Que se quede con ella ¡Ay, ay, ay! Que se quede con ella Porque yo ya no la quiero No, no, no A mi suena no la quiero No, 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 no No la quiero, no la quiero No, 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 no A mi suena no la quiero No, 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 no No la quiero, no la quiero No, 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 no A mi suena no la quiero